qué rollo clavada bienvenidos a un nuevo vídeo estamos a punto a punto de agarrar el tren el día de hoy vamos a ir a un pueblo a conocerlo dicen que hay una nevada intensa estamos esperando al 6 y ahí viene y ser aquí este va a haber un glaciar no sé qué otras chingaderas pues llegamos a otra estación de tren y hemos agarrado como tres trenes nos falta uno más en el cual vamos a durar como una hora y por aquí está lloviendo dicen ahí di marca aquí en el teléfono que hay nevada intensa está a menos dos grados vamos a ver si es cierto en este tren que nos vamos a subir dicen que tiene el restaurante vamos a ver qué pedimos ahí porque aquí me la voy a la he llevado nomás desayunando pura fruta llamamos tiene frío estoy feliz porque yo sí desayunado huevito todos los días el que no quiere soy una huevito que porque le sale caldito que porque está cruda y a mí así me encanta es como de ese huevo como en polvo aparte lo hacen como cocidos a nada más lo echan a una hace cuenta una bandeja y lo tapan no lo guisan con aceite ni nada de eso sí pues él quiere que él quiere que aquí hayan los huevitos que yo le hago en la casa del montado sobre tortilla con chingada la salsita mexicana cocida cuando se juega amor es que eso lo que uno está acostumbrado fue que lo vamos a hacer que lo vamos a hacer 8 plazos aquí empezó a caer lleve lo que se alcanza a ver miren es que no se ve en el teléfono sí pero si se ve en una bonita se alcanza a ver bien un poco ay que padre se ve las piedritas blancas sí quiere flor jajaja que bonito wow es verdad que ching ay que ching ay que ching a mí me pasas en tu teléfono por favor sí gracias te lo voy a enseñar ya que estamos abajo casi no se ve orientada de tu lado como también te llora mamá no tienes nada mira no tienes tu lado también me gustaría que te pasaras aquí con la cámara para el frente ay acaso mira más que raro todavía bien así que te enseño mira ay amor perdón me voy a travesar me voy a travesar me voy a travesar me voy a travesar a ver si se ve mejor allá 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 oye si se ve mejor oye si se ve mejor es que si lo pegas se ve mejor si se ve mejor si se ve mejor pero ya vamos a llegar aquí nos vamos a bajar no amor falta mucho ah falta mucho si miren todavía no tengo media hora todavía me vale ver me bajo así como ayer o hace rato nos bajamos a la verga del flaco miren miren yo creo que usa el martillo porque estos vidrios no me están dejando grabar a gusto este martillito esa va a ser la solución el vidrio no me deja grabar a gusto el vidrio usa el martillo usa el martillo a ver es barbaro hemos llegado a sermato el destino que les había comentado ya está nevando como lo pueden haber visto en la cama anterior mira que vente está amigo marrón ni ese que será que será no picture no picture no picture como miren como miren 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 a ver por primera vez a que nos caiga la nieve miren miren abren las manos como mi pobre angelito un día aquí estamos ahora 10 de marzo 10 de marzo 10 de marzo hemos conocido hemos sentido lo que es nevando hemos sentido vaya el que es el nevar vaya es another far plebada o sea otro pedo o sea otro pedo very very dog very very dog very very dog very very dog muy muy perro otro pedo plebada o tu que opinas esta muy chila la experiencia verdad nuestra primera vez juntos juntos todo muy perro very very dog tu también la primera vez me imagino que no segunda me ofende seguna seguna de aquí desarmar el que ahí le da mucho los taxis unos mini camiones miren haz de cuenta que estoy pisando las nubes dijeron por ahí quien sabe quien las ha pisado las nubes pero bueno miren que chingón ya están los robes mas que no se ve porque esta la nieve ah donde esta la capa verde si se acansa de las letras rolex hicimos bastante vamos a ver no no fijan ahí no te creo pero vamos a ver vamos a ver si hay que chingón que esta la rolex dice el seiche ah vamos oye los demás andan al baño estos son los taxis entonces seiche estos minibus te llevan a los hoteles estos ah bueno en los hoteles te llevan las maletas ahí a la verga porque va a ir aquí mira aquí son puros carros eléctricos no van a hacer ningún carro de gasolina aquí puro eléctrico puro eléctrico imagínate a la verga imagínate andar allá en la montaña en el esquí me puse los lentes me van a decir que parezco marihuana pero hacen un parue hacen un favor aquí están las rolex miren y así el seiche vamos a echar la foto por patria esta señora que viene aquí nunca tienen aquí vienen aquí vienen diciendo los players que nomás tienen de activición relojes en la rolete cuando fuimos a singapur pasó lo mismo ah miren aquí ya cayó más chine ya miren pum 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 открывεί si ocupa mucho generalNotania mejor pueda tener un vigilito un vigilito para pagar para arriba y aniquil como será un vigilito de este pedalo ' ¿Cómo ha quedado? Pues si quedo bien Ahí está Si quedo bien Oye Llego hasta el pabin mismo ¿Sigue esto? Allá atrás Y los pies Se mira en la mesa Le dije que no va a quedar en el pantalón Oye, puede quedar más o menos No, si es un ángel Si, se mira el ángel Seguimos derecho por la calle Es la principal, se puede decir Si, la 15 Es la 15 La Madero La Madero Por donde están Es la Obregón Por donde están todas las tiendas Y aquí venden hot dog Con pan de baguette Dejen la parada Aquí venden hot dog No, no 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 ¿Qué dices tío? Sí No 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 Vamos a ir a un restaurante Aquí También hay un sushi bueno Aquí ¿El restaurante de qué sushi? Pues variado, italianos y comida suiza Y también hay un sushi De comida Hay comida japonesa ¿Como el rancho o qué? No No, no, no. 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 Se ve chilo. Ajá. No sé si en el teléfono se ve igual. Pues se mira más bonito en persona, pero sí, aquí en el teléfono también se mira padre. Y de este lado yo creo que hay mucha gente con milanda para acá. Están haciendo cola todos. Van a comprar uno para cada quien. Ah, sí, es que como el que graba paga, el que nos va a regalar un rublo a cada uno. No se salgan de la fila porque el que se salga de la fila no va a agarrar rublos, ¿no? Hagan fila. Por favor, ya, empiecen la fila. Empiecen la fila ahorita y mañana vengo. Oye, pero si quiero... Yo con que me compré es un Citizen me doy por bien servido. ¿Un qué amo? Un Citizen. ¿No sabes qué marca es? No. Amor, lo venden en la copa. Yo tuve uno a mis quince años. Te lo regalo. Mi abuelita me regaló un Citizen a mis quince años. O sea, ahí lo tengo todavía. Para allá está la cárcel. ¿La qué? La cárcel. ¿Para qué lado? ¿Qué cárcel? ¿Dónde, amor? Ahí. Ah. Digo yo, ¿no? Por favor, de veras. Pues sí, se mira muy bonito para hacerlo. ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Para la nalga! Besito, besito. Besito, beso, beso. 12 corazones. ¿Te atacaste? No. ¿Por qué? Pues es tu amigo de 10 años, ya ves. Y la perrilla esa llevó en un mes y te lo quitó por completo. No, no pasa nada. Ahora el Kevin, el flaco, caminando y dándose un besillo. Eh, acá. No toca. Tampoco te hace paso. Tú y yo hay que dándonos un beso aquí en la Nibra. A ver. Romantic. Romantic style in the world. Pero normalito o de lenguita. ¿Eh? Normalito o de lengua. Normal. Ya, cochino. Ay, a ver, a ver. Otro. Otro. Viviendo un sueño, pues la verdad. ¿Está tomando un video aquí? Ah, cómo no. Viviendo un sueño. Siempre fue mi sueño. Es muy bonito. Venir a un lugar así. Así, aquí, así. No, se soporta. Se mira muy, muy bien. Es la provincia porque la voy a subir. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Nos venimos a comer, plebes. Yo traigo un peinado como los de antes. ¿Saben buenas? Más que lo que yo hago. Lasañas. Esa es muy fuerte. Pizza. Y qué más. Pizza. Y una ensalada. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene con la pastura y la pizza. Un ensalada. Y... 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 Es la que estaba... La que criticó. Es la que criticó. La que criticó. Se mira más rica es la del Javi. Le vamos a decir que chocó, plebes. Y... Bueno, él es... Y... Es de comer champignon nada más. Además... Yo no me manché. Pidieron nieve. Me mancharon. Me mancharon. Ah, ya no se llora. Lo de arriba que es. Ay, crema y no me gusta. No me de crema. Ajá. Te huele, hermano. Pero tú no querías Oye, te quieres ir A ver hermano, a ver, pose Pose, pose Pero así normal pues Pues como Como si fue una foto Para la portada Te ves Otro nivel Gracias, precioso A ver, cara de guapa Más guapa, más guapa No me digas tú porque traigas a mi A tu primo ¿Quieren nieve? ¿Sí está rica? ¿Vale buena bola? ¿Vale buena bola? Levada pues ya salimos de comer Miren esta parte que chile ve Andan en chinga aquí Con los tractores Y las máquinas Quitando el Con nieve de los caminos Está bueno, pero está bonito Deseas con todo su cerquita de la máquina Te conozco Mostro Ah, traigo las manos congeladas Estos guantes no son aptos para esto Son unos más Unos más gruesos ¿Tú o el paisaje? Pues todo Tú 10 de 10 Veridog El paisaje Un poquito Menos mejor que tú Pero ¿Qué hizo? ¡Qué bárbaro! Pues ni con permiso dice Ah, no les vale ver Que aquí de plano La neta machín Está muy chingón Está muy chingón Es que está aflito ¿Van de? ¿Será un hotel o qué aquí? Sí, ahí dice Gran hotel Cermat A ver, aviéntate aquí una Que a gusto andamos, va De más, gracias a Dios Y parece que nos robaron los 4 mil dólares Ya, amor Ya no digas eso Ya Me tiene bien mortificada Ni modo Es parte de Pues no es parte de Pero valió verga Mira, mira ¿Qué? El maldoso este El flaco Allá Ya está tomándose fotos Te voy a tirar con una Hasta ya, amor No la llegas No la voy a llegar Neta que si la llegas Está un masajón perro Esta noche ¿Segura? Sí, te lo juro Y no me rajo Sí, sí, sí Todo, todo Final feliz Todo, todo ¿A dónde? Mira que te la patio La llegué Perdí ¿Eh? Hicimos una apuesta De 4 millones de dólares Hijo Ya lo hice yo Espérate Vamos para allá Ahí vamos Ey Ey Avienta tú Avienta tú un ángel Un ángelito Yo ya lo hice Parezco Parezco reality Sin dejarte de grabar Un segundo ¿Dónde? En la góndola No quería que la llegara Ahí Me pasé de verdura Cuando estaba Playbio Era bebolista Sí ¿Hasta dónde me llegara La nieve por aquí? ¿Hasta la frente? ¿No se iraba para abajo? Amor No traemos seguro El loma Ah, ok Mira, no Pues ahí anda el Arnoldo A ver Ahí te caigo No, pendeja Voy pisando Donde él ya pisó Pendeja Me cayó a mí Ey A la camarógrafa No Abusones Vean qué hermoso momento Con estas criaturas De su tan solo Nueve añitos de edad ¿Qué? ¿Cómo vas? Anda Dale A la nalla A la nalla A la nalla En la foto Espérate En la salida En la foto A la foto En la cabeza El verazado ¿Eh? ¿Lo hacemos aquí o qué? Claro Ey Esto es un mundo de nieve Vale, pues Tírate, tírate Ahí arriba El banco ese Dale pues El Seychice Avergüenza de nosotros Vamos a empezar Ya que llegó Mira Ya que llevamos La segunda bola Arriba El que vuelve a grabar Ok Hay que darle forma La plavada Se metió en acción Se puso en acción Se juntan haciendo No parece para nada Mono de nieve La zanahoria Espérate A ver Yo lo voy a rezanar De aquí de abajo Seychice ¿No te la quita La zanahoria Que compraste Wey? Los plátanos Los plátanos Mira Pues le vamos a poner Un plátano Es que hay que hacer Un plátano No puede ser No puede ser No puede ser Le vamos a poner Un plátano De nariz Está difícil Oye Ya sigue Una bola grande Arriba No tienes que hacer Una bola así Grande Miren Es que tenemos Que hacer las bolas Aparte Las bolas Son aparte Ese está muy chiquito Miren Esta va a ser La nariz Mira Ahí está La nariz Ya mero Ya mero Ya mero Ya mero Nos lo echamos Ya no hay Ni ese Ya no hay ¿Qué veis mi comadre? Aquí cerca Mira Deja que te traigo De allá No puedo mocharle Ahí va a caer El mondan Con cuidado Con cuidado ¿Sabes que la explotó ahí? Se va a caer Porque tiene que agarrarme El flaco Allá es como Kiko Pues quiere hacer El de allá Mira Y el plato ¿Cuál es la nariz Amor? ¿Quién vota Porque le ponga chichis? Yo Representando desde Culiacán Sinaloa ¿Esta es la nariz? Sí Al revés Así Al revés Amor Así Sí Respingada Tiene operada Es culici Y no se le va a poner calamardo Es que no le entra Déjale un hoyo Échale saliva ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? La nariz ¿Con un salivazo no entra? No sé Ahí fue Bueno, ¿de qué es? A ver Ahí fue Faltan los ojos Yo digo que mejor te la hubiera puesto allá abajo Es mujer, mento ¿Ah, es mujer? Sí, sí Le va a ser chichis Es la pancha Estamos en Arizona Es la pancha Ahora vamos a ver qué le ponemos a Dios Oye, esta bola no va a ser para este Este va bien Sí, este va bien Es una chichis Mira, le falta Ah, ahí va a ser el hijo Gail Gracias La abriana andaba preocupada Porque se acabó la nieve La abriana andaba aquí cerca Dice ¿De ahí? Quería que le traguéramos De ahí No se cansa Queda tomarse No se cansa Es que no quiere acarrear nada Mira la madre Está dando forma ahí Ah, pues que puede Es la de los detalles Mirámos La comadre que te avientas Para que sepas Oye, ¿qué dirán los enemigos? Mil coma diez minutos Abriándole la bola ¿Pone chichis? Sí, chichonas No parece que me la casa ¿Por qué están pequeños? Son chiquitillas A ver, pues Pero con pezzi No, tampoco Tampoco Pero con pezzi Sin pezzi Con pezzi Con implante Ahorita que queda terminado Ahí se los ponemos Ay, nos están tomando Kevin, ¿cómo te enseñas Hace las bolas? Como el Mario Como el Mario 64 Dale vuelta Pero ya está muy grande Pero ocupa Hace la otra No, ya está La de la No Miren Acaba Un pequeño adelanto Del mono de mi comadre Mira Es la cabeza Mira ¿Cómo hacer bolas de nieve Para el mono de nieve Parte 1? Mira No importa que la bola Este chiquita al principio Mira ¿Círculo? Es en inglés Very, very Very, very dog Traducido en español Muy, muy perro Y las chichas ¿Cómo te las quito? Bueno, ya se las quité Hay que hacer cosas Mira Mira Verga Que viene esta buena No me escuchó Mira Kevin Es que abrázala Habla de emoción Con esta Ahí está Ya, ya, ya Ya se hizo Ya se hizo Habla Tú a ver amor A ver Ya, dale vuelta Dale vuelta Ya, dale Fuera mi amor No Kevin No la estás apretada Es que nieve vieja Es la parte de abajo De tu mono Esta es la parte de abajo De tu mono Ahí va a estar más grande La de abajo Que la de arriba La de arriba Que la de abajo Es vieja problemática Mira el flaco Agarra la bola tuya flaco Dale vuelta Esta es la de esta Wey A ver Ya me lo queda la cosa Siempre hicimos La hembra y el macho Hey Dense la vuelta Ustedes A todas las que grabo Están dando La retaguardia A ver Es el peinado del cacaroto 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 Descansa pasa aquí la Toriyama Me da un chingo de miedo la mona que hicimos La reta así Parece como los chongos que te hacía tu mamá en el quinto Arriba culiacado plebada Los viejitos A ver Acuérdate que el sí y el no Aquí no existe Bueno que ver A 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 ver Pues La creación de las mujeres Y la creación de Kevin y la breanda De Kevin y la breanda Pues el Kevin y la breanda Le llegó una bola Mero abajo Kevin hizo todas las otras La base La base Lo importante Dos bolas Le di Esta y esta Y este parece pirulina Hay que chuparle A los rosita ¿A cuál? ¿Cómo le dice? Chupa chupa ¿Qué tiene este? A este que le chupen Y puso un pita Chupa y échale tinta Un chupa chup Un chupa chupa De los que vendían en la secundaria Amor Ey Tu esposo Tu esposo Es de lo más corrientito Comare Sí Tanto que me quejo de ti ¿Ya viste? Barranco City Pero me superó Pero me superó No tienes rival Yo nomás le dije Yo nomás le dije Que si no quieren Que le llenara la carita De chupa chup Mira Y vienen viejitos Amor Mira que perro Está el relojón De veras La gente se va a sorprender Ahorita que le ponga Ese nepezón Se te quebró A un lado de la iglesia De veras Haciendo estas cosas Le vas a pegar Que van listos los monos Ay yo verga Se le paró El taxi Los huevos Exactamente Ah para la foto de portada Sí A ver Para la foto de portada Toma la foto de gay Ah ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo quedó? ¿Al gobierno? La sonrisa ¿Toma la foto de ustedes? ¿Cómo? Con nuestra obra de arte pues Silla huevos ¿Por qué le puse ahí un aparato El reproductor? ¿Toma la foto? Miren ¿Quieres tomar el video? Ahí nomás Le voy a dar un beso cada uno Allá abajo Yo no juego a eso No vivo ahí Ey ey Cuidado ¿Qué? ¿No se van a tomar fotos o qué? ¿Qué haces chico? Sí ahorita Te miro muy serio ¿Tengo frío loco? Ah Yo no tengo nada de frío Te lo juro Es que te está moviendo Estamos chambeando pues Pues sí quedaron para los monos ¿Qué va Airen? Ya hicimos algo aquí Que en el que Le va a tomar fotos Miren 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 mi compadre Miren A ver Gano Eh Está vibrando No sé por qué Miren El viejo se tomó fotos Voy a chimpiar Qué chingón se ve aquí también Están haciendo como un hotel Aquí los pies están diciendo Que alguien se quiere Aquí anda limpiando De otra forma Es que el tr 280 Estánomi Al miembro marcadores ừa Al miembro Si En cil Buen ibar San expande Cil El A Cil 4 Entonces Lo Ahí Quieres ahora pues volvemos a rentar los trineos estas chingaderas y nos vamos a volver a pasear íbamos a ir a algunos glaciares pero como están nevando mucho ahorita está cerrado no se ven entonces pues va a tocar ir en estas chingaderas otra vez ya nos vamos plebe nos vamos a seguir en esta chingadera allá va bien a más y salvia Juan vamos a ver como nos va plebez aquí vamos a ver si me escuchen por ahí nos vamos a sentarnos es por allá no si por allá por el camino es la misma actividad plebez que se hizo en el que se hizo en el en el video del amor de tu vida así es en el video del amor de mi vida y hoy la vamos a hacer en el mío estamos yo aquí para hay que hacerla pero el día de hoy nos va a tocar nevando está hablando por teléfono es una moto plebez esperen un video también de una moto de esas a ver a qué canal se sube no se hubiera jalado un perro por ahora no porque no hay dale tus viejas eh si se irá a resbalar aquí pues vamos a empezar plebez pero al parecer quien sabe si funcione hay mucha nieve de más a ver vamos a ir a tirar mira por eso estaba en 10 francos porque ya sabían que no iba a funcionar pues eh porque ya salió en 20 no el trineo si si nos dieron la cara ahí va la pendeja mira en plebez caen como igualito a los mollos caen mira en plebez los de estos no te resbala por el frente no sirve nombre a la bestia hola ma la primera bajada tronó le va a dar así un tirón las veces que me he tirado me he caído a la verga y ahorita vamos a ver que show que va a andar jala teneci traigo nieve en la espalda en el culo en todos lados nos va a apestar en el culo si que le den a ella que le den a ella jálense no, no, no voy a apestar eh nada tengo mucho frío me había quitado los lentes pero a la verga por donde la aire no le vale verga me voy a ir a ver como me va vámonos ataca la neve la nieve hay un culero miren 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 caí a la verga miren la bajadita bélica como está miren 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 está bien miren a ver vámonos miren 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 que putas son me metí la letra ay no yo voy a ir con los pies para abajo a la verga espérate no te vengas a la vez que putas ya es el tercero yo les voy a dejar grabar van a grabar de abajo para arriba el guante a la verga lo amo un chingo pero estoy segura que se va a caer no ha salido del piso no es caerlo así puta madre no me puedo tirar sin caerme a la verga esa caída de donde le choquea a la verga iba grabando oye pero no ha salido de la nieve esto es un reto traigo nieve en la ceja en la ceja traigo nieve hasta por donde no te va a tocar a mi a quitárselo hasta donde me hace me hace remolino no ha salido de nuestra piel jajalo jajalo por eso me están grabando eh sale del suelo quito una bajada bélica de cuidado no se tire junto porque la vas a puchar tírate no 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 vi el video jajaja a ver si la vas a pasar para el barranco a la fija que jugador jalece esperate para tirarte verga porque nos arremangas jajaja dale gael está cechi verga al de raza te voy a hablar a ver donde es aquí wey pues si 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 les gusta la adrenalina yo creo que si está muy chingon como a ti y dejen que esperen los otros vídeos que se lleguen en el canal mío en el de la gana en el de gallina hombre ahora cae enamorados verdad está en sueño todo lo que qué se sube como que ya no van a ver otra otra bajada ya no hay ya estamos por llegar al lugar donde rentamos estas chingaderas pero se los voy a grabar el camino para atrás a ver qué otra sorpresita nos encontramos algo bien le decía la plebada y me animo a decir a lo mejor me equivoco que de este tipo de vídeos gente de méxico no ha grabado al menos mi compadre el visito comunica grabo pero no más a lo que he visto muestra pues hay aquí se puede hacer esto se puede hacer lo otro pero no cotorrea así extremadamente ya venimos para atrás ya de la ciudad le va de este tumbaron los dos monos a la verga bueno tumbaron uno el del pico el que tenía el aparato reproductor lo tumbaron otro 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 tomate otro tomate de verga qué bárbaro más y ya todos los veces no 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 a a quieres guerra ¿A quién? Los vas a resetear. ¿Dónde están? No, no es impedimento esto. ¡Ay! ¡A la madre! ¡Amor! ¡Incatuamos! ¡Uno, uno contra uno! ¡Ey! ¡Los señores! No se van riendo, fueron felices. ¡Ay! ¡Ey perro! ¿A poco las novias también cuentan? ¡Ey! ¿Cómo fue todo este? ¡Vamos a la verga! ¡Eres monedas! Ya la agarré. ¡A la de allá! ¡A la de allá no! ¡No puedo tirar! ¿Qué canso bajando la verga? ¡Vamos! ¡Vamos! Lo mejor de todo que parece que lo metí en el refri. ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos por Lonchi! ¡Son tres horas para allá! ¡La runca fue para mi! ¡Vimos para las mujeres! ¡A la arremango! ¡A la arremango! ¡A la arremango! ¡Vamos a la arremango! ¡Vamos a la arremango! ¡La arremango! ¡Usted va a decir! ¡Yo voy a decir arre chile! ¡Usted va a decir arremango! ¡Arremango! ¡Arre chile! ¡Arremango! ¡Ah bueno! ¿Y si quieren queso? ¿Queso? ¿Queso qué? ¿Queso vice? ¡Vamos a dar una botellita de agua! ¿No habrá pura tapa verde aquí? ¿Quién va a haberlo? ¡No! ¿De cuál? ¡Uno de estas voy a arreglar! ¡Ay cheve! ¡Yo pongo la cheve! ¡Yo pongo la cheve! ¡Y el musical! ¡Chiquito! ¡El pollito! Aquí ahí ya compró maleta como lo podría haber visto en su video que la de él se le abrió con mostión de placer se rompió porque era guacharo ¡Nunca hagan esto! ¿Qué hice? Le empuje de aquí así la levante para que no se quebrara ya antes de la vía el tren y me salió contraproducente la de ahí ¡Vamos! Te traje un regalo ¿No compraste el café? 200 Te compre un caramel maquiato te compre un chocolate a ver ¿cuántas? ¿Y el tuyo? ¿Este es tuyo? ¿Y el tuyo? ¡El tuyo también! ¡Ah ok! Agarre un helado yo te traje uno de estos falta como 20 ¿Tres monos? como dice Chabelo ¡Cheers! ¡Cheers! está bien malo el chocolate está bueno oye ahorita aquí se agarró una bolsa sin pagar porque aquí todo te venden y me correteó la dueña el caso es que había guardado la tarjeta y ahí dejé la bolsa no la pagué y no la agarré y se la cobraron a mi tigre pues la tuvimos que agarrar ya estaba cobrada no no quisieron regresar a 25 de octavo pues ya llegamos al hotel ya a descansar por fin después de un largo día de mucha diversión de mucho cotorreo espero que haya sido un video de su agrado un video muy diferente una experiencia la cual nunca había pasado y fue algo muy chingona entonces como les dije en el video anterior esperen videos igual de chingones dos o tres videos más si Dios quiere porque esto sigue poniendo eso algo bien entonces sería todo por hoy muchas gracias por su apoyo y puro para adelante ánimo